hola hola hermanos y hermanas en cristo el sermón de hoy es el mateo 28 19 contra hechos 2 versículo 38 me llamó mucho la atención el mateo 28 19 porque hay muchas faltas en esa escritura y yo sé que muchos van a pelear se van a enojar pero yo escribí la palabra yo he visto que personas han bautizado en el nombre del Padre del Espíritu Santo y he visto que personas han bautizado en el nombre de Cristo Jesús y he visto que personas se han bautizado en el nombre del Padre del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús juntos sólo hay visto de las tres formas el bautismo y hay confusión a eso le entra la confusión porque uno los bautizan en el nombre del Padre del Espíritu Santo porque otros los bautizan en el nombre de Cristo Jesús y porque hay otros que los bautizan en el Padre del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús juntos hay mucha confusión y es lo que me por la atención muchos se van a enojar y van a querer querer contradecirme pero déjame déjame de defender la palabra dice bien claro nos sugiere nosotros que hagamos que escudimos la palabra que escudimos las santas escrituras bueno al respecto del Mateo 28 19 dice bautizas en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo supuestamente seamos en la biblia verá que están en letras locas en letras rojas indicando del Cristo Mesías Jesús Dios el orden Dios el mandato bueno esto es lo que yo he sabido he escuchado otra vez a los ancianos de las iglesias de que antes los cristianos de antes estamos hablando en los segundos o segundo o tercer siglo 200 300 años después que se fue Cristo que muchos cristianos creían en tres dioses como muchos los emirados que los dicen hoy en día Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo y a muchos les digo yo no están equivocados no me gusta que los nombres de esa forma se quedan como asombrados que estás hablando y los pases cuando dices tú Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo ya proclamaste tres dioses cuando la palabra dice hay un Dios la palabra dice Dios es el Padre y la palabra dice Cristo es el Hijo de Dios y los Espíritu Santo o sea no hay Dios Padre Dios Hijo de Espíritu Santo porque hay en eso proclamaste ya tres dioses lo más la palabra dice que lo más hay Dios bueno ese es otro tema pero supuestamente por esa razón los cristianos de antes en la escritura Mateo 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 28 y 19 querían que el nombre del Padre y el Hijo fue agregado en el nombre del bautismo cuando antes se acostumbraron a más bautizarse en el nombre de Yeshua que era su nombre hebreo que es el nombre de Cristo Jesús y que ellos pidieron que le agregaran el nombre del Padre y del Hijo y supuestamente el Padre y el Hijo de Dios y el Hijo de Dios y el Hijo de Dios y supuestamente el judío de antes fue que le agregaron esas palabras a esos títulos en las santas escrituras no sé si es cierto o no sé si no es cierto es lo que yo he escuchado otro los católicos lo admiten aquí dice aquí nueve revisión vaticano dos edición este aquí los católicos admiten que en el cuarto siglo la forma del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo fueron agregadas porque antes se decía nomás el nombre de Cristo Jesús Cristo Jesús ¿verdad? bueno hay evidencias dice Cristo nada será escondido que no será revelado he escuchado a un anciano pero no gustó como lo nombró también o un anciano que mencionó dijo así yo tengo medio siglo prédica bueno medio siglo de 40 años 30 años 20 años para mí la palabra es igual pero los hombres hablan así para intimidar al otro lobo a mí eso no me incomoda no me incomoda no me llama la atención cuantos años tengas predicando para mí es fácil todo miembro cuerpo de la iglesia de Dios tiene el privilegio de poder dar a las santas escrituras y leerla por él mismo bueno supuestamente el anciano de la iglesia dijo él yo tengo medio siglo predicando Cristo dice mató 28 y son en el bautizas en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y Pedro dice en el bautizas en el bautizas en el nombre de Cristo Jesús quien tiene más autoridad Cristo o Pedro dice él y luego yo bautizé a mi hijo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo todos están aplaudiendo le dije a mi esposa fíjense cómo se contradició la persona que tiene medio siglo prédica este Pedro cuando lo dijo diferente bautizas en el nombre de Cristo Jesús para el Espíritu Santo pero perdón el caso del Espíritu Santo Pedro no estaba peleando con Cristo cuando Pedro lo dijo diferente o lo mencionó la forma apropiada en esa forma de Cristo Jesús pero no estaba le diciendo Cristo Jesús ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es el punto? el punto es que en Mateo 28 y 19 Cristo Dios a orden Dios el mandato bautízase en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo hay algo que me incomoda dice bautízase en el nombre ok ¿cuáles son los nombres? y luego sale el Padre y el Hijo bueno esos no son nombres son títulos son títulos no son nombres eso fue lo que me llamó la atención otro, eran 11 discípulos Cristo y Dios el mandato Pedro era uno de los 11 discípulos que quedaban si Cristo y Dios a orden Dios a instrucción Dios es el mandato bautízase en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo porque Pedro lo dijo diferente uno, otro, Cristo y Dios a orden Dios a instrucción no hay ninguna escritura que Dios pueda encontrar que haga esto un discípulo sea quien sea alguien que lo haga hecho de esa forma ese es otro que me llamó la atención eso lo que dice es esto, escurriar la palabra y muchos van a querer pelear, está bien, si ellos quieren bautizarse en el nombre del Padre y el Espíritu Santo, está bien si ellos quieren bautizarse en el nombre de Cristo Jesús, esa es mi manera de pensar que es más correcto, es 100% correcto o hay otros que los bautizan en el nombre del Padre y el Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús porque no saben, están en confusión yo lo malo que estoy diciendo es que yo escurriar la palabra Mateo 28, 19 dice bautizase en el nombre del Padre y el Espíritu Santo, Pedro dice en Hechos 22, bautizase en el nombre de Cristo Jesús, hay una gran diferencia solo que yo hice es esto, fui a un pizarro, dividí, puse ahí, Mateo 28, 19, cuantas que dicen bautizase en el nombre del Padre y el Espíritu Santo, cuantas escrituras yo puedo encontrar que un discípulo, alguien, lo haga hecho así de esa forma en el otro lado de Pizarro, puse Hechos 238 en la forma que Pedro dijo, bautizase en el nombre de Cristo Jesús, cuantas escrituras puedo encontrar yo, que sean bautizadas en el nombre de Cristo Jesús sobre dividir el pizarro en el medio y aquí voy a escribir la palabra, dije Mateo 28, 19, dejemos sacar escrituras quien ha hecho así, de esa forma bueno, no encontré ni una ninguna santa escritura encontré si Cristo dio esa orden y a los 11 discípulos y Pedro era uno de ellos no encontré ni una ni que Pedro lo haga hecho de esa forma ahora hay algo que me molestó mire un video en el televisor donde enseñaron que Pedro estaba diciendo te bautizo en el nombre del Padre y dijo Espíritu Santo y eso me molestó porque como le dije a mi esposa porque lo están poniendo así que Pedro dijo te bautizo en el nombre del Padre cuando Pedro nunca lo dijo así Pedro nunca lo enseñó así Pedro nunca lo escribió así Pedro nunca lo demostró así pero el hombre el hombre siempre si quieren sabios lo manipularon la persona que hizo ese video y puso a Pedro así manipuló las escrituras torceron las escrituras y por eso yo no caigo en la sabiduría del hombre cuando me fui al pizarrón no encontré nada en el Mateo 28, 19 pero cuando me fui en el Hechos 2, 38 encontré bastantes escrituras empezamos donde dice Mateo 28 Mateo 28, 19 pero voy a empezar en versículo 16 para empezar desde un principio para que sepan que Cristo se está refriendo a los 11 discípulos Mateo 28, 16 Mateo capítulo 28 versículo 26 a 20 pero los 12 discípulos se fueron a Galilea al monte que Jesús les había señalado cuando le vieron le aboraron mas algunos dudaban y acercándose a Jesús les habió diciendo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y pues y así discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñarles a guardar todo lo que es mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo ok ahí en Mateo 28 eso nos dice ir a ser discípulos a todas las naciones bautizándosele el nombre ¿cuál es el nombre? y luego sale títulos Padre el Hijo ok el más cercano es la escritura es del Marcos Marcos 16 versículo 15 a 16 y le dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que crea y sea bautizado será salvo por el que no crea será condenado bueno Marcos es el único más cercano al Mateo 18 19 Marcos capítulo 16 versículo 15 al 16 ahí enseña la palabra bautismo pero nunca referido al nombre del Padre y el Hijo del Espíritu Santo para Lucas en el Lucas dice Lucas 24 versículo 46 y 47 y les dijo así está escrito que el Cristo padeciera y resucitaría dentro de los muertos del tercer día y que en su nombre se predicaría el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones comenzando desde Jerusalén ok ese tercero Juan no hay nada de que diga del bautismo ni predicar el evangelio hay cuatro testimonios porque es importante los primeros cuatro libros del nuevo testimonio porque los primeros cuatro libros del nuevo testimonio los primeros cuatro libros es Mateo Marcos Juan Lucas y Juan Mateo Marcos Lucas y Juan hay cuatro testimonios que dan de Cristo cuando estaba aquí en la tierra cuatro testimonios cuentas similares unos se acuerdan de más unos no pusieron de los que se acuerdan me imagino cada quien puso un testimonio similar de lo que Cristo hizo de milagros y obras y todo cuando Cristo estaba aquí en la tierra eran cuatro testimonios porque de los cuatro de Mateo Marcos Lucas y Juan porque Mateo fue el único que mencionó en el nombre del Padre del Espíritu Santo porque en el testimonio de Marcos en el testimonio de Lucas en el testimonio de Juan porque ninguno dijo eso porque ninguno porque no más hay uno en Mateo veintiocho y diecinueve y si Cristo dio esa institución es el mandato y no más hay un testimonio dando eso porque entonces no hay ninguna escritura que uno de los once discípulos o alguien lo haga hecho de esa forma no hay nada eso fue lo que me llamó la atención ahora nos vamos en Hechos dos treinta y dos dos treinta y ocho perdón ahí es cuando fui al peregrino y dije yo voy déjame contar cuántas escrituras puedo encontrar que se hagan bautizados en el nombre de Cristo porque en Mateo veintiocho y nueve no encontré nada escrituras que lo han respaldado vamos a ver cuántas escrituras hay de Cristo Jesús en Hechos dos Hechos dos versículo treinta y ocho y Pedro le dijo arrepentidos de ser bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados es el don del Espíritu Santo ahí Pedro está diciendo matices en el nombre de Cristo Jesús ok está diciendo matices en el nombre y no nos dice hijo título dice matices en el nombre y sale el nombre Cristo Jesús verdad hay una escritura que puso en el pizarrón en el lado de en el nombre de Cristo Jesús vamos al Hechos capítulo ocho versículo doce al dieciséis pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y en el nombre de Cristo Jesús se bautizaron tanto hombres como mujeres y aún Simón mismo creó y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba Antonito al ver las señales y los grandes milagros que ellas iban cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaría había recibido las palabras de Dios les enviaron a Pedro y a Juan quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús ve como hay señales que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús Pedro en Hechos 2.38 dice que se bautiza en el nombre de Cristo Jesús estoy encontrando bastantes escrituras donde todos estamos bautizados en el nombre de Cristo Jesús el nombre es importante no el título con el nombre y lo voy a demostrar con más escrituras en el nombre Hechos capítulo 19 versículo 1 al 5 y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto Pablo habiendo recogido las regiones superiores llegó a Efesios y encontró algunos discípulos y les dijo recibiste el Espíritu Santo cuando creíste y ellos le respondieron no ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo entonces le dijo en que bautismo pues Cristo es bautizado ellos contestaron en el bautismo de Juan y Pablo dijo Juan bautizó en el bautismo de arrepentimiento diciendo que diciendo al pueblo que creeran en aquel que vendiera después de él es decir en Jesús cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús otra escritura donde se bautizaron en el nombre de Jesús Hechos capítulo 22 versículo 16 y ahora porque te detienes levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre bautízate lava tus pecados invocando su nombre no invocando los nombres o invocando los títulos su nombre más uno invocando el nombre de Cristo Jesús la otra hay que poner atención en la otra en la otra es bien importante porque antes Pablo donde Pablo vino estaba molesto porque dijeron que muchos estaban diciendo que yo soy de Talgurano yo soy de Talgurano y yo soy de Cristo son Pablo se molestó y fíjese como Pablo lo contestó aquí en primera de Corintios capítulo 1 versículo 10 al 18 os ruego hermanos por el nombre del Señor Jesucristo que todos hoy pongan ese acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros sino que estas enteramente enteramente unidos en lo mismo sentir y en lo mismo parecer porque ha sido informado acerca de vosotros hermanos míos por los de que hay contiendas en vosotros me refiero a que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo y otro dice yo de Apolos y otro dice yo de Cefas y otro dice yo de Cristo está dividido Cristo y otro dice Pablo acaso fue Pablo crucificado por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo fíjese ahí porque dice hay Pablo acaso fue Cristo acaso fue Pablo crucificado por vosotros acaso fuiste bautizado en el nombre de Pablo ahora unos van a decir eso que tiene que ver no está mencionando el nombre de Cristo está mencionando el nombre de Pablo digo exactamente porque Pablo dice acaso fuiste bautizado en el nombre de Pablo enseñando señalando que el nombre es importante porque si el nombre no puede ser importante Pablo nunca fue mencionado acaso fuiste bautizado en el nombre de Pablo acaso fuiste bautizado acaso fuiste bautizado así lo puede haber decido pero porque Pablo se refirió a su nombre de él acaso fuiste bautizado en el nombre de Pablo porque en el nombre hay importancia pero trató de dejar saber en que nombre fuiste bautizado que todos sabemos muy bien a través de las escrituras en el nombre de Cristo Jesús por eso y si el nombre no fue importante si lo tenemos que ir por los títulos de bautizarte de nombre para el hijo en los títulos porque entonces Pablo se refirió a decir acaso fuiste bautizado en el nombre de Pablo si el nombre no hay importancia porque en Mateo 28 y 19 no menciona nombres no va a mencionar títulos pero Pablo la razón que tiene esta escritura para enseñar en otro ángulo donde Pablo mismo se está refiriendo a causa de bautizar a causa de bautizar en el nombre de Pablo que el nombre es importante el nombre del misías el único nombre que da salvación es Jesucristo bueno continuamos versículo 14 doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de vosotros excepto a Cristo y a Galo para que nadie diga que fuiste bautizados en mi nombre ve el bautismo era referencia a referencia al nombre de alguien pero por eso dijo Pablo gracias a Dios que no bauticé ninguno de ustedes porque si no ustedes estuvieran diciendo que yo los bauticé en mi nombre o sea Pablo entiendo lo que estoy diciendo aquí el nombre es importante los católicos admiten que fue cambiado el nombre es importante por eso no hace nada de sentido en Mateo 28 29 continuamos en Galatas capítulo 3 versículo 26 al 27 pues todos los hijos de Dios mediante de la fe en Cristo Jesús porque todos los que fuiste bautizados en Cristo de Cristo hoy habéis revestido bautizados en Cristo no bautizados en Cristo no bautizados en ellos bautizados en Cristo una sola romanos capítulo 6 versículo 3 al 8 o no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte por tanto hemos sido sepultados con el por medio del bautismo para muerte a fin de que como Cristo lo suscitó por los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en la novedad de vida porque si hemos sido unidos en el en la semejanza de su muerte ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado y si hemos muerto con Cristo creemos que también viviremos con él Colosenses capítulo 2 versículo 12 habiendo sido sepultados con él él es uno sepultados con él fíjese es uno en Colosenses capítulo 2 versículo 12 habiendo sido sepultados con él en el bautismo en cual también habéis resucitado con él o la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó entre los muertos porque si eso no queda claro Colosenses capítulo 3 versículo 17 y todo lo que haces de palabra o de hecho hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias por medio de él a Dios a Dios el Padre todo de hecho o de palabra hacerlo en el nombre de Cristo Jesús el bautismo es un hecho dice aquí Colosenses 3 17 hacerlo todo en el nombre de Cristo Jesús lo dicen en el nombre de ellos están uniendo el nombre de títulos dice nombre de Cristo Jesús 1 de Pedro capítulo 3 versículo 21 y correspondió a esto el bautismo ahora os salva no quitando la suciedad de la carne sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la destrucción de Jesucristo Efesios capítulo 4 versículo 5 un solo Señor una sola fe un solo bautismo uno de mis favoritos Nicodimas el Juan capítulo 3 versículo 4 a 5 Nicodimas dijo como puede un hombre nacer siendo ya viejo acaso puede entrar por segunda vez en la miente de su madre y nacer Jesús respondió en verdad en verdad te digo el que no nace del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios el que no nace del agua y del Espíritu el agua es el bautismo pero he oí escuchado a los ancianos de la inglesa que dice no necesitas que bautizarte el de vos y dice necesitas que bautizarte porque Cristo bien dice bien claro el que no nace del agua es el bautismo y el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios y eso lo que me dicen muchos ancianos oh bueno el hombre el robón el que estaba seguida con Cristo en la cruz él no se bautizó no fue bautizado y Cristo como que él le prometió que estuviera con él en el paraíso él no necesitaba que bautizase le digo mira una cosa es que Cristo le diga a él tú estarás conmigo en el paraíso porque ellos no entienden que Cristo tiene todo poder toda autoridad dice bien claro mi padre me ama tanto que me ha dado todo poder toda autoridad dice bien claro yo he amado a mi hijo tanto que le he entregado todo poder y toda autoridad de sus manos Cristo tiene todo poder y toda autoridad él puede llevarse a aquel que era el bautismo pero personas tratan de torcer las escrituras diciendo oh el robón en la cruz bueno ese es otro tema para mi bien fácil yo enseñe todas las escrituras que pude encontrar donde muchos fueron bautizados en el nombre de Cristo Jesús como es importante el nombre de Cristo Jesús porque Pablo se refirió al nombre de Cristo Jesús el nombre de Pablo refiriéndose que el nombre es importante que viene siendo el nombre de Cristo Jesús encontré bastantes escrituras mandando eso pero Mateo 28 y 19 no encontré ni una eran doce discípulos Cristo dio esa instrucción dio ese mandato a los doce discípulos y Pedro era uno de los doce discípulos Pedro como quiera lo dijo diferente y doce discípulos ninguno enseña alguien quien sea que lo haya hecho de esa forma ninguna escritura y los católicos lo admiten que fue cambiado en el cuarto siglo que viene siendo cuatrocientos años después de que se fue Cristo en el cuarto siglo los católicos admiten que fue cambiado y aquí lo dice en la página 164 está en inglés lo voy a tratar de decirlo en español la Biblia nos enseña que los cristianos fueron bautizados en Cristo ellos pertenecen a Cristo en los hechos de los apóstoles en hechos 238 hechos 8 16 hechos 10 48 hechos 19 versículo 5 les dicen que bautizado en la persona de Jesús una mejor traslación sería en el nombre de persona de Jesús solamente en el cuarto siglo la fórmula del padre el hijo el Espíritu Santo fue hecho como costumbre que lo voy a tratar de enseñar aquí está en inglés aquí está donde dice aquí en el cuarto siglo cuarto siglo cruzó el padre el hijo y el Espíritu Santo los católicos lo admiten aquí en nueva edición Vaticano 2 edición sabemos muy bien que dice Cristo nada será escondido que no será revelado aquí los católicos lo han revelado sabemos muy bien que los católicos han hecho puras cosas feas como han matado muchos cristianos siempre siempre los católicos han matado muchos cristianos hasta los católicos de hoy en día se llaman católicos cristianos que nunca fue hecho así sabemos muy bien que nunca fue hecho así nosotros somos cristianos soy cristiano que quiere decir nomás nos postramos a Cristo adoramos a Cristo todo en el nombre de Cristo todo pero los católicos dicen que creen en Dios que creen en Cristo y están pidiendo a muchos a muchos santos muertos y todo eso pero eso es otro tema para mí es bien fácil si hay alguien que están desacuerdo con esto está bien ellos pueden bautizar como ellos quieren ser de su forma yo escribí la palabra yo hice yo obedecí el mandato escritura de la palabra escritura de las escrituras eso fue lo que yo hice pero las primeras personas que no escribieron la palabra esas son las personas los que no leen la Biblia son los primeros que quieren pelear diciendo bueno aquí dice Mateo 28 y 19 que bautizados no me paga el Espíritu Santo y preguntan para ellos es porque enséñenme una escritura 11 discípulos enséñenme una y Pedro era uno de ellos enséñenme una que alguien fue bautizado así es la única manera que me puede enseñar que estoy equivocado no yo que puede enseñar que las escrituras están equivocadas que no hay nada así de que que esas palabras fueran engañadas enséñenme una no van a poder no van a poder no van a poder no hay ninguna escritura en la Salta Biblia que enseñe cuando Cristo dio esa instrucción ese mandato que alguien lo hagan hecho y los 11 discípulos Pedro era uno ni Pedro tampoco lo hizo así y no fue en acto de desobediencia tampoco por eso Pedro dijo Pablo dijo porque el nombre es importante por eso dice Cristo mi gente perecerá por parte del conocimiento nada será escondido que no será revelado se lo he revelado a través de los católicos que ellos mismos los admiten fue cambiado esa fórmula del Padre y del Espíritu Santo en los cuatro siglos cuando antes siempre era el nombre de Cristo Jesús Pablo le demostró lo importante que el nombre es pero si alguien está en desacuerdo con eso está bien para mí es fácil no tienes que insultarme no tienes que pelear conmigo no tienes que llamarme a este ignorante miren para mí es fácil háganlo de su forma yo lo estoy diciendo porque esto es lo que Dios crie si alguien lo puede enseñar diferente está bueno muéstranme con una escritura en la santa línea si no pueden yo me mantengo con el 8 con el con el con el hechos capítulo 2 versículo 38 yo me muero por mi Mesías Cristo Jesús Yeshua que es el nombre del Hebreo yo me muero por mi Mesías no hay dado otro nombre por nuestra salvación viniendo dado del cielo a los hombres por nuestra salvación que Cristo Jesús todo hecho palabra en el nombre de Cristo Jesús por eso por eso yo me bauticé en el nombre de Cristo Jesús como Pablo como Pedro perdón lo mando dicho como Pedro lo mando dicho buenos hermanos y hermanos en Cristo espero que esto vaya aclarado confusión pero yo lo único que he mostrado aquí fue porque como muchos escrituras hay diciendo que se bautizaron en el nombre de Cristo Jesús y ni uno en el nombre del Padre que son títulos ninguno encontré pueblo de hermanos y hermanos en Cristo que Dios y el Mesías los bendiga aleluya y amén